La especulación de precios viene afectando a las familias desde el año pasado y con el incremento del 10% del salario mínimo que entró en vigencia este marzo, los productos de la canasta básica podrían continuar aumentando de costo, por lo que las personas deben contribuir a la no especulación. Por lo que ha acontecido normalmente podríamos decir que sí, porque es la práctica del comerciante que está en los escalones intermedios, sin embargo en ese caso el llamado que hacemos los trabajadores organizados en la central sandinista de trabajadores y en esta confederación es que los trabajadores debemos de aprender a castigar al vendedor, también al comerciante. Si hay un disparo excesivo de los precios, aunque consumamos menos, pero no compremos a esos precios que nos imponen. Tenemos que aprender a que nosotros también, el comerciante no manda con sus productos, nosotros también mandamos con nuestro dinero. Y entonces ese es un llamado a contribuir a combatir la especulación. Todo lo podemos esperar porque ha sido una práctica normal. Sin embargo, en esta ocasión ha sido observable que los precios especulativos han permanecido desde el año pasado y no han tenido un altivado ni nada continuado. Entonces lo más probable es que pueda continuar. Sin embargo, también hay productos que son de carácter cíclico, entonces por el ciclo que están entrando van a tener que bajar de precios porque la oferta es mayor. Agregó que ese mecanismo de ajuste de salario no se resuelve la economía nacional, por lo que se deben buscar otras alternativas. Nosotros venimos planteando que así como hay inversión social en salud, en educación, en todos estos temas que son muy importantes, son trascendentales, y es loable la labor de nuestro gobierno en eso, un reconocimiento completo a nuestro gobierno. También debe haber una inversión social que esté de cara a la protección del poder adquisitivo del salario. Se estima que unos 200.000 trabajadores son los beneficiados con esta nueva tabla salarial.